Yo con mi sartén Y hay otro con sartén Mi archirreval Uy, no quería hacer eso pero Creo que me sirvió Tremenda paliza que le está dando a todos Voy en primer lugar Voy arrasando Esquivo, esquivo Me desaparezco Ok, esto puede salir o bien o mal Mal Ah bueno, me salió mejor que el otro El otro se cayó Ok, llegamos Algo fácil Algo sencillo Muy bien Y este ya Gasparín Ya se dio por vencido Venga Gasparín, todavía puedes llegar No Gasparín Te están dando una paliza Uy Gasparín Venga dale, dale Todo derecho Gasparín No, no vayas a los martillos Gasparín Ahí Sube Y Gasparín Ah mira Ya me salió De quien fue La follow De Esteban Gracias Esteban Por tu follow Uy Ya solamente quedan cuatro Hombre Gasparín Pues nada Aquí nos vamos a quedar Hasta que cuatro clasifique Ahí van Ahí van No manches Se caen al final Y al inicio 19 Bajo Bajo el contador Decía 21 21 de 25 Y bajó a 19 de 25 O se salieron O que pasó Una que me sepa Gasparín Todo uno Insano Y esto otra vez Y ahorita somos más jugadores Creo que van a haber más toros Y ya no está el Gasparín Para que nos ayude De carnada Uy 53 segundos Esquivo Esquivo Los veo Y me desaparezco No me veas Con esa cara Cuanta maldad Hay en un toro mecánico Venga 16 segundos 12 segundos Eso eso Empújense entre ustedes No venga para acá No venga para acá 3 2 1 Ahí está Clasificamos Acabo de pelear En el mismo mapa De final ¿En serio? No me digas eso Iker ¿Cómo crees? Igual ya estábamos En la misma partida Muévete entre los anillos Giratores Para evitar Ah vale 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 Ah ya es final Creo Este mapa es una final Si gano Vamos a dedicarse A la Gasparín Esta va portida Ah si se tienen que eliminar 6 Ese tiene mi misma skin Mismos colores Y todo Ya se caían 2 3 4 Uy 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 No me empuje Y ese Estuvo muy cerquita La banda La banda No se cae Se cayó 1 Venga Venga cáete Uy Casi No se cae Ya se cayó Es mi Fav Junto con Hexágonos Ah Están chidos Otra victoria El mañana Está en tus manos Ni me acuerdo Cuando me puse eso Segunda victoria En segundos No Este estuvo muy cortito Solo 3 rondas Tremenda suerte Si La verdad es que si Tuve suerte En algunas Zonas Y me estaban Empujando Bien Tenemos Otra victoria Ok ok Una carrera Y ya No es Esa habilidad Gracias Gracias Uy Estamos hasta el frente Ah Y aquí hay un buen De sartenes Digo Hoyas Creo que vamos Primerísimos Me caí Pero no pasa nada Porque llegamos Primerísimos Ok Quedan muchos sartenes Todavía Muchísimos sartenes Otra carrera Ah este Ah este es clásico Ok Aquí lo difícil Es cuando Se desbalancea Y ya no nos Pomos de acuerdo Para Balancearlo Eso es lo difícil De este Donde estoy Me dejaron Ok estoy Hasta el frente Y me separo Puedo Adelantarme Espera no 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 viejos No Ok Me dejaron Muy atrás Vamos Este Espera O no sé Que eres Tú Te ven Brócoli Con un brócoli No eres Voy por acá Vamos Balanceen Balanceen No No ha clasificado A nadie Puede ser Me tocó el mismo Yo soy un Hawk Dog En serio A ver si te veo Por aquí Si vemos Un Hawk Dog Balanceen 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 Ahora Balanceen 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 Ay creo Que llego Apenitas Ay Eso estuvo Cerquita Creo que Eso ya Sé que pasó Ah no lo vi Lo malo Es de este De que ponen Frutas Ponen como Cuatro frutas En un De repente A la bestia Ok Plátano Naranja Plátano Plátano Naranja Naranja Bien Bien Se cayeron Varios Este No sé Que sea Eso Cereza Mango Plátano Y uva Cereza Plátano Mango Y uva Ok Ok Están los Cuatro Aquí Que se caigan Que se caigan Todos esos Y si era Mango También Durazno Ah es un Durazno Durazno Cereza Plátano Durazno Cereza Plátano Uva Y naranja Cereza Plátano Ok Uy Ah bien Bien Otra Clasificatoria Vamos por otra Victoria Estamos 12 No Creo que todavía No es final Última ronda Creo que Faltan dos Que es eso Parece una fruta Del diablo Esta es del One Piece Ok El primero Ya vi Cual es Uno se metió Del tirón Ay no O si Ah si Si Aquí Ay Tremenda paliza Y creo que es Este Otra Ué Si Ué 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 Ok, estaba medio confuso Creo que no me había tocado así como Que se unieran tantas líneas Gané la corona, viento, psique Ok, ok Final para mí, mi fab Esta está chida, esta está chida ¡Bestia tú! Ah, el de abajo está haciendo El de abajo quiere hacer un hueco Para que se caigan de una Creo No hay mucha banda arriba todavía No corra, viejo Uy, ya cayó toda la banda aquí Me va a quitar mi Uy, ya cayó toda la banda aquí Solo se ha caído uno ¿Qué? Tengo un montón de morado aquí Bien ¿Cuántas victorias llevamos ya? Llevamos tres victorias Guau Guau GG banda Josué ¿Qué onda? En el stream de De Twitch ¿Qué onda? ¿Ya comió agua? Ya comió agua De hecho ya me dio sed otra vez Ahí tengo agua Excel GG Buenísima